A ti hija, vamos a ver cuáles son sus pecados. No padre, yo no vengo a contar los pecados míos hoy. Ajá, vengo a traer. Yo vengo a confirmar padre lo que me contaron por ahí en el barrio. ¿Y usted cree que yo me voy a prestar para el chismecito suyo? ¿Qué dicen? Bueno, andan diciendo padre. Andan diciendo por ahí. Pero no lo crean mi hijo padre, mire. Dí que qué bocachula, ¿sabe cuál es bocachula, verdad? Sí, el grillito de su barrio. Sí, la mujer del coronel. Claro. Sí, entonces me contaron. Dí que ya se consiguió un tigre que la llevó todo día a bailar. Es que esa bocachula es una fresca. Mira, ella es lo que tiene un cabo. Y voy diciendo que su esposo es coronel. ¿Para qué usted va a comer? Bueno, pero eso rueda en el barrio. Y que la monten la colo con un motor. Y arrancaron para bocachica. Y de bocachica. Yo me imagino eso, bocachula en bocachica. En bocachica, sí. Es el espectáculo que anda de boca en boca. Sí, y se fajaron. Y después que se fueron a bocachica, se fajaron a comer ya ni queque. Fristura. Y después de ahí se fueron para un jacoustic. Eso es bocachula y el novio que tiene por fuera. Y después, sí, chupa y chupa y ron y ron. Chupa usted y déjame el cabo porque dejó el cabo fuera. Ay, sí, sí. Mira, ¿y sabe qué pasa, padre? Que ahí me da cosa. Porque a mí ese tipo de tigres, sí, que tienen como esa sangre. Sí. A mí como que me atrae. Y ella es una mujer ajena. Porque yo soy, no sé, si fuera a mí que me... Yo soy esa mujer sola. Usted ve que no me pertenezco. ¿Se está vendiendo? No, pero si el tigre la suelta, usted le da mi numerito. Ay, ya yo veo. Bueno, pues no hay problema, hija. Ya yo sé, yo voy a hablar con bocachula para que suelte a ese canalla que tiene por fuera y vaya y retorne uno de su marido que es el cabo. Ah, sí, mis, pero yo trae el teléfono mío al tigre este. No, pues está bien, yo se lo traigo, fresco. Miren como que son las mujeres. Bocachula, tú me quieres hacer el grandísimo favor de los regalos que nosotros hacemos, ¿qué rajo? Guachifrán, el guachimán que nunca duerme. Tengo una duda que me está preocupando mucho. ¿Por qué será que los hijos de los guachimanes no se parecen a su papá? Yo lo voy a analizar bien. Y si es como yo pienso, me voy a retirar de esto. Se me está engañando ya duro. Guachi, ¿cómo va la situación? La situación está bien, jefe. Adelante. Perdón que llegue tarde. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿Aquí es donde está la roja entre el bacho? Claro que no. Esto es una oficina de abogados. Está desubicado ese pico. Muy desubicado. Guachi, cuénteme, ¿cuál es la situación? El bacho no es el que vende arroz y elequina. No, el que da sacocho. La situación está bien, aquí trabajando como siempre, pero hay un problemita. ¿Cuál es el problema? Yo necesito, oye jefe, yo debo tres meses de casa. Me están sacando de la casa. Yo necesito que aparte de que usted me pague y me preste algo, porque la cosa está precaria. Guachi, yo sé que tengo tres meses sin pagar. Yo quisiera que usted me aguante, porque yo quiero que usted piense que su familia es como mi familia. Y yo tengo tres meses sin pagar, pero desde que el partido mío, el partido independiente para independizarnos, el pipí, desde que salga, vamos a echar para adelante eso. Porque yo le voy a pagar, aseguro, porque ese partido está organizado ya. Está bueno que su familia sea como mi familia. Y que mi familia sea como su familia. Así es, no van a sacar para afuera, no van a mandar para la calle. Te recuerdo, son tres meses que le debo, ¿no verdad? Sí, tres meses. Yo le voy a pagar cuando eche para adelante. Pero recuerde que su familia es como mi familia. ¿Qué queremos? Eso es lo importante. ¿Está bien? Está bien, déjeme buscar una cosa aquí. Ok. Guachi, Guachi. Pero mira acá, espérense un momentico. ¿Y tú esta, y esta mujer como tengo tres muchachos? Puede ser mi esposa y esos son mis hijos. ¿Y eso a usted que lo dijo, jefe? ¿Qué yo dije? Que mi familia era como su familia. Aquí estamos todos entre familias. ¡Chino! ¡Chino! El chino quiere calorito, mientito, de Puerto Rico. Dale, paligüeyo, dale. Oye, yo tenía que ser un palomo. No, no, nada, que se debía a Juan a Montro. ¿Quién quiere? Eh,�o.